En el vídeo de hoy hablaremos sobre cómo iluminar correctamente una entrevista. Primero que todo tendremos que saber qué tipo de luces tendremos. Nosotros disponemos de una luz principal, una luz de contra y una luz de relleno. La luz principal será la que domine la entrevista. Podemos hacer una entrevista con solo una luz principal, pero quedaría muy plana, muy monótona la imagen. Podremos mejorarla si añadimos un contra. El contra lo que hace es delimitarnos al personaje del fondo, lo separa. Ya lo tenemos en un primer plano y lo alejamos del fondo y hace la entrevista mejor. Y si queremos matar un poco las sombras del personaje, de la cara, añadimos la luz de relleno. Y así tenemos una entrevista correctamente iluminada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!